¡Suscríbete al canal! ¡Hockeyist! Veo que sigues de una pieza. No. Esta... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En palabras del Elder 6, un hermano bien equipado es un hermano bien preparado. ¡Gracias! Tu marca. ¡Gracias! Bienvenida a casa, señora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Necesitabas algo? En palabras del Elder 6, un hermano bien equipado es un hermano bien preparado. ¡Gracias! 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 Que vaya bien la caza. Que vaya bien la caza. Que vaya bien la caza. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Quiero darte esto. Espero que te sirva. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Ni se te ocurra pensarlo. Esa tecnología del enclave es mía y punto pelota. Unos cuantos trastos. Nos vemos. Nos vemos. No, gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que necesitabas? Las cosas vuelven a la normalidad. Eso debería darle un vuelco interesante a los trabajos del enclave. ¡Ah! Sube directamente. Te estábamos esperando. Has hecho un trabajo cojonudo. El yermo parece más animadillo, si es que puedes creerlo. Las cosas vuelven a la normalidad. Eso debería... Vuelve cuando quieras, colega. No nos vendrá mal algo de compañía. Hola otra vez. ¿Has hecho un...? Es increíble. Siempre hemos podido oír RG, pero parece como si la emisora fuera nueva o algo así. Frido, que está en el... Las cosas vuelven... Vuelven... Te doy la bienvenida al puesto de avanzada de Radio Galaxia. Soy el sargento Wilkes y estoy al mando. ¿Qué te trae a DC? Es la última emisora de radio libre en todo DC. El resto de ondas radiofónicas está infestado de propaganda del enclave. Yo no me creería ni una palabra de lo que digan en otro sitio. Bueno, la única emisora que se oye alto y claro en la radio es la del enclave. No vomitan más que tonterías y propaganda. Radio Galaxia informa de lo que sucede de verdad. Tenemos un trato con la emisora. Podemos guarecernos en esta estructura reforzada y a cambio la protegemos de los supermutantes. Este es el último lugar realmente seguro en las ruinas de DC. El resto está infestado de esas abominaciones andantes. Es bueno tener un puerto donde refugiarse durante las tormentas, ¿sabes? ¿Qué hay? No tengo palabras para explicarte el cariño que me profesa el Yermo. Desde que RG empezó a emitir de nuevo me han dicho los chicos de abajo que la sintonizan más gente que nunca. Todo va, como siempre he querido. Tridog lo ha visto todo. Yermo capital en su peor momento. La gente mataba por sobras de comida. Había niños heridos vagando sin rumbo. Mierda de la gorda. De no ser por la buena batalla, creo que ya estaría loco. ¿Por qué maquillar las noticias cuando el mundo está en peligro? Y ahora que sabemos que el enclave no es producto de la imaginación colectiva, mi trabajo cobra mayor relevancia. La gente tiene que saber la verdad sobre el presidente Eden y sus matones. Esos fascistas no se detendrán hasta controlarnos a todos. ¿Padres? ¡Ja! Nací del sol y por mis venas corre arena. ¡Ja, ja, ja! Te estoy vacilando. Mis padres molaban mogollón. Predicaban sobre todos los fanáticos y sus chorradas. Enseñaban a distinguir la propaganda de la verdad. Tienes que entenderlo. Si yo muero, también lo hará la voz del pueblo. No puedo arriesgarme a eso. Tu idea de salvar el mundo conlleva rebuscar entre los escombros y utilizar armas. Yo, en cambio, uso mi voz. Somos las dos caras de la misma moneda. Si crees que estar constantemente en el punto de mira de tus enemigos es estar a salvo, es que tienes una forma bastante graciosa de ver las cosas. No tengo palabras. Desde que todo va. Cuando necesites un sitio donde pernoctar, pásate por aquí. Será un placer acogerte. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. ¡There, there, there! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Y los ook! ¡Nos vemos en un video!" No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.